Del más allá con noticias del más acá, un fantasma con humor, el duende. Aquí está el duende, el que todo lo ve, el que vigila y no duerme, el duende en el aire. La entrevista entre Tito y el Che Guevara. De un periodista amigo del duende, de alguien yugoslavo, residente ahora en Barcelona, recibimos un documento de gran importancia histórica para los cubanos, ya que se trata de la transcripción taquigráfica de lo que conversaron el entonces presidente de la República Comunista de Yugoslavia, Mariscal Joseph Brostito, ya impugna con el Kremlin, y el comandante guerrillero argentino-cubano, Ernesto Guevara de la Serna. La reunión del Che con Tito se llevó a cabo en Belgrado, capital de la desaparecida República Yugoslava, en la mañana del 18 de agosto de 1959. En la entrevista, además de los integrantes de la delegación que acompañaba al líder guerrillero de la isla, en misión de embajador extraordinario de la Revolución Cubana, estaban presentes Coca Popovic, secretario de Estado de Yugoslavia, y Leo Matis, secretario del presidente Tito. De la extensa traducción de la entrevista, entre Tito y el Che Guevara, resaltan las palabras del presidente Yugoslavo, hombre de vasta experiencia política, que también había sido exitoso guerrillero, en la que aconsejaba moderación a los cubanos, en el camino a seguir por su joven revolución, que ya tenía enfrente como enemigo al poderoso gobierno de los Estados Unidos. El primero a hablar fue Tito cuando dijo, Saludo a los compañeros de Cuba y expreso mi alegría de que nuestros convidados de hoy sean los representantes de una revolución recientemente acabada que aún lucha por su independencia. Quisiera que se sientan como en su casa. Si los camaradas desean hacerme una pregunta, le responderé con mucho gusto. Hemos venido a Yugoslavia, dijo el Che, el jefe de la misión, para conocer vuestra experiencia y para intentar aprender de ustedes. Hemos venido para saludarles, no para debatir. A lo que Tito respondió diciendo, Pero a nosotros nos interesa muchísimo su lucha, particularmente su actual experiencia. Ernesto Guevara contestó, Nosotros pensábamos haber descubierto la América de vuelta con nuestra revolución. Sin embargo, y haber tenido más temprano conocimiento de un país como la Yugoslavia, quizás hubiéramos iniciado incluso antes nuestra revolución. Teniendo la oportunidad de estudiar la experiencia de los demás, muchas cosas hubieran transcurrido con más facilidad, en vez de perder tiempo buscando soluciones por nuestra cuenta. Ya roto el hielo con las palabras iniciales de bienvenida a la delegación cubana encabezada por el Che, Tito encaminó sus palabras a lo que pudiera calificarse de consejos de un viejo revolucionario comunista a un joven revolucionario radical de izquierda, por entonces de poca experiencia en el arte de gobierno. Tito, a manera de sugerencia amistosa, le dijo entonces al Che, El destino de las revoluciones en pequeños países es de tener dificultades. Muchos se mantienen cautos, otros se les oponen, pero pocos les brindan apoyo. Aún les queda por sufrir en su lucha, pero ya que se han deshecho del antiguo gobierno, no se deberían dejar desanimar por las dificultades. La dificultad principal consiste en poder guardar el poder, pero lo conseguirán con perseverancia. Antes que nada, ahora tenéis que tener cuidado en no cometer algún error fundamental, seguir vuestro camino paso a paso, teniendo en cuenta la situación internacional, las posibilidades internas y la correlación de fuerzas. Hay cosas que es mejor posponer para tiempos mejores. Lo que ustedes necesitan ahora es estabilidad. En mi parecer, continúa diciendo Tito, sería peligroso lanzarse en una reforma agraria total. Mejor proceder gradualmente. La parte bélica de la revolución está consumada. El pueblo está en expectativa, y ustedes tienen que poner en marcha una parte de esta reforma, pero al mismo tiempo tienen que evitar todo aislamiento desde el exterior. Después, Tito habló de la importancia del apoyo del campesinado y tener un fuerte ejército. Así lo expresó. Es sumamente importante tener un ejército sólido, moral y políticamente fuerte, para que no se pase del otro lado en caso de conflicto. Aunque las condiciones de agresión contra Cuba no son las mejores, tratándose de una isla. Es aún más importante mantener el campesinado de su lado. Tienen que aplicar la reforma agraria, porque ella es la fuerza motriz para estabilizar y fomentar la revolución. Les deseamos que superen todas las dificultades con éxito. Si preservan la unidad del país y si disponen de un ejército fuerte y bien armado, aunque no sea muy grande, poco os podrán dañar acciones que vengan de afuera. La entrevista de Tito y el Che Guevara, celebrada en Belgrado el 18 de agosto de 1959, sólo tuvo entonces en la prensa una difusión limitada del acontecimiento, pasando la transcripción completa de lo hablado por ambos líderes revolucionarios a los archivos clasificados de Cuba y de la República de Yugoslavia. Se trata de un documento para la historia. Y ahí se los dejo y los pongo a pensar. Y hasta mañana jueves, amigos del duende, que con mis gallos me voy cantando mi tumba fría. ¡Bamba, gran bye! Gracias. 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 Gracias.